Tres cuartos de kilo de boquerones Por seis euros ¿Cuánto cuesta el kilo de boquerones? Yo he puesto ahí tres cincuenta que no sé dónde lo he sacado Vamos a ver Vamos a coger un boquerón Cuadrado Supongas un boquerón de forma cuadrada Y lo dividimos en cuatro partes ¿Vale? Tres partes del boquerón Valen seis euros Entonces, ¿cuánto vale cada parte del boquerón? ¿Qué? No me mire con esa cara Tres partes, tres cuartos de kilo Esto es un kilo de boquerón Tres partes valen seis euros Andrea, aquí, aquí ¿Cuánto vale una parte? ¿Qué operación tenés que hacer? ¿Qué operación tenés que hacer? Piensa, tienes toda la tarde para pensar Más fácil te lo pongo ¿Cuánto tiene que valer cada moneda Para que esto valga seis euros? ¿Cómo? ¿Y qué operación has hecho? ¿Cuál operación podría haber hecho? Si hay entre tres partes, son dos euros ¿Vale? Entonces, si cada parte vale dos euros ¿Cuánto vale el kilo entero? Es fácil, ¿no? Bueno, pues la operación que tienes que hacer es Cuando te dan la parte y te piden el total Le tienes que dar la vuelta a la fracción ¿Sabes cómo se hace esto? ¿No? Si te lo han puesto tienes que saber Esto se hace seis por cuatro Veinticuatro dividido tres ¿O qué queda lo mismo? Pues tienes que entender cómo se hace Lo que hago es dividir seis euros Entre tres partes Cada parte me vale dos euros Lo multiplico por cuatro y me da os ¿Vale? ¿Vale o no?